El aura del planeta, dice esta experta, está ardiendo. Y el combustible que aviva este incendio es el miedo al coronavirus, ya que nunca antes en la historia el mundo entero había sentido temor a la misma vez. Eso te destruye tu habilidad de crear un futuro positivo. Te ahogas en el tsunami de emociones negativas, especialmente el miedo. O sea, que te quedas un poco repitiendo el mismo patrón después de que pase la crisis, te quedas como un hámster que va en una rueda. Te quedas con estrés postraumático y en este caso va a ser el mundo completo. E indica que esta ansiedad colectiva está afectando desde los adultos a los niños. Los niños absorben mucho, son esponjas y no tienen la habilidad de hacer decisiones, o sea, se sienten impotentes. La respuesta, comenzar con el yoga mental, para tranquilizar y balancear. El OM es un mantra y ayuda a ensanchar el chakra corona, que es como un embudo que recibe energía de Dios, energía positiva, energía divina. Para entonces repetir el mantra de purificación. Aunque tengo miedo, me amo y me acepto. Aunque tengo miedo, me amo y me acepto. Otra herramienta para bajar el nivel de ansiedad, los mudras. Los mudras son posiciones de las manos que cambian la mente. Básicamente te centras, todos tus cuerpos energéticos se alinean, tu mente se centra y estás listo para la batalla. Asimismo, indica que conectarse durante la meditación al sonido de los delfines añade flexibilidad y capacidad de respuesta, al ser uno de los sonidos considerados primarios en la evolución del ser humano. Los delfines tienen una esencia, un néctar. Y es posible que en tu cuerpo físico tengas el mismo néctar. Lo cual significa que cuando miran un delfín, oye los sonidos, la persona se siente mejor. Estás recibiendo una energía muy compatible con lo que es su esencia. Y recomienda apoyarnos en estas energías positivas para transmutar el miedo en iniciativa y nuevos comienzos, usando el mantra de la prosperidad. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de ser próspero. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de ser próspero. Y el último consejo, vincular nuestras almas con las almas más puras del planeta. Cuando estás con una mascota o miras mascota, aunque sea una foto, tu corazón abre y el chakra del corazón es el eje central de la vida de nosotros. Y cuando eso está abierto, todo es mejor.